Buenos días chicas Pues nada, estamos aquí Martincillo está aquí en la silla Estamos aquí en Móstoles Que nos hemos ido Que nos hemos ido, vamos a venir con una amiga Y nada, estamos aquí en Móstoles ¡Aaah! ¡Que me muerdas! Hemos ido a Sanadú He cogen unas cositas, y ahora os enseñaré Son cuatro cosas que hemos cogido en el record Y está aquí ella En una ferretería de Móstoles En polígono A coger unas cositas ¡Calla! Y luego, mira, mira, mira ¡Ay, qué niño más feo que llora! Y luego nada, vamos a Tiene que ir al mercado No a comprar Yo más que de comprar, para vajillas Sal y abriantador ¡Ya! ¡Ya! Que se aburre estar aquí parado Y yo tengo que Bueno, eso, para la vajilla, sal y abriantador Y sal Yogures Que no cogí yogures Cojín artillas Cojín piti suisi y tal Pero no cogí yogures Y... El pan para hoy Y ya hasta no tengo que comprar nada, nada más Y ya con eso Pues eso, esa es la zona que viene Así que nada, chicas Os dejo Que Martín Pues eso, como está Voy a ponerle mi casa aquí los cantajuegos Que esta mujer ya está a punto, a punto de salir Y adiós, Martín Y adiós, nena Adiós Y adiós Adiós Bueno, chicas Hemos llegado ahora mismo de casa Tengo un ángel Y me muero de las ocho años La que yo soy una Con las tres o menos veinte Hemos llegado a la casa Y voy a cantar las lentejas Que hice ayer Y no comimos lentejas Así que andando ahora Voy a enseñar las cosas Que he cogido en el En el Mercadona Mmm Buenísimo He cogido en el En el licor, como os dije Dos cuchillos en rosa He cogido dos más En morado Y en un verde lima La verdad es que me gustó bastante Y un cepillito de estos Para limpiar lo que es el frito De las vajillas Lo que es el cazarro este Para, bueno Para limpiar La, para limpiar La, la campana De la cocina Y esto Mira, una tartarita Viene la verdad Que es muy chulo Vienen Quince piezas Una cubertería infantil Y viene La típica cubertería Del Del Ikea Para niños Pues en el licor Las tenéis también Mira Voy a abrir El cuchillo Y ya para abrir esto Bueno A ver Y viene por eso Las cucharas Los Tenedores Y los cuchillos Súper bien Porque aquí Hay un tupper Que ese tupper Pues puede valer Para cualquier otra cosa ¿Lo veis? A ver Vale Este tupper Se puede utilizar Para cualquier Oca cosa Que son los cubiertos Y viene Por los que son Las cucharas Los cuchillitos Los cuchillitos Viene Rosa Amarillo Rojo Azul Y verde Así que Súper bien Bueno Eso en el licor Han sido 6 euros Tampoco Iba con idea De gastarme yo Aquí Mucho dinero Voy a mover Las lentejitas Que tiene una vinta La lenteja Oh Como compré Otro día Tampoco me hacía falta Comprar Mucha historia He comprado Una barra de pan Para Para comer ahora Y luego Me hacía falta Yogures He comprado De fresa He comprado Aceite de Girasol Porque De oliva Lo he visto Súper caro Así que Iré al día Cojo una De oliva Y hasta Cojo la de girasol Y luego Más que nada Pues para Limpieza Sal Para las vajillas Que ya no tenía Apriantador Que ya tampoco tenía Y vinagre De limpieza Y en el mercado Han sido 5 euros Como el lunes Tenemos que volver A A bajar A A Móstoles Pues Ya Me tocará Comprar Para todas Las semanas Comida Pero Me hacía falta Me hacía falta Eso porque La vajilla Se me hubiera Cojero el otro día Y aceite Ya sabéis Que tampoco tenía Y bueno Y esto De que todas Porque todas Lo hemos hecho Que nos vamos A dejar A los niños Al colegio Y dejamos Las camas Sin hacer Y todo Sin hacer Que pasa Que pasa Pues que ahora Vamos a comer Corriendo Vamos A comer Corriendo Voy a Martín ya ha comido Martín ya me llevo yo Su Su Taterita Mi esposa Tieto Y Tengo que ir a Alejandro Y le he dado Le he dado Comer Solo caliento En su termo Y Por Martín No hay problema Martín ya está comidito Y pues Y pues nada Que ahora Vamos a comer Vamos Voy a cambiar A Martín Y todas Esas cosas Voy a dormir A Martín Voy a descansar Un rato Y esta tarde Recoger La casa Pero vamos Esear un poco Las camas Vaciar la vajilla Llenarlo Y recoger Toda la ropa Aspirar un poco El suelo Vamos a aspirarlo Pero hoy No voy a Apigar los suelos Y ya mañana Será otro día Y voy a terminarme Comer el bollo este Porque Que hambre Por favor Chicos La mesa Así que Todas Nos vamos Algún día Siempre Sin dejar la casa Sin hacer Pues yo Me ha tocado hoy Hola hijo Así que No sé Voy a cortar La oreja Con las tijeras ¿Quién quiere oreja? Yo Todos Vale Hoy yo no sé Si será El día Bueno el día No el día Hace bueno Pero ya El El cansancio Acumulado Toda la semana Este Lo está costando El 26 El 26 de enero Es viernes No lo sé Si es viernes O es Bueno Ya no sé Lo estaba diciendo Es que Alejandro Me está distrayendo Leches Que aquí tengo El martincillo Martín Ay Martín No sé Lo estaba diciendo Ya No me acuerdo Cuando vea el video De Edith Diga Anda Estaba diciendo esto Si es que No puede ser Esos niños Que distrayen a una Lo siento Si ahora Que ya No sé ni lo que Digo Que ponga en la mesa Pues eso Poca cosa más Así que voy a preparar La comida Lentejas Y eso se va a ver Que hay Hoy es jueves Fajitas Tampoco es lo que Me preocupa mucho Así que esta noche Fajitas Que ya sabéis Que intentaré Enseñaros a los dos Lo que voy haciendo La merienda El desayuno Pues como que no Porque siempre Desayunar Vamos corriendo Por la mañana Luego Para merendar Los niños Merendan antes O luego A lo mejor Martín a la vez O yo después Siempre es un poco Merendar Ya cada uno Es más Más complicado Bueno Las lentejas Ya están Ah ya salgo Estaba diciendo Que hoy estoy un poco Mareadilla Yo creo que es Del cansancio Llevo un Un tute Telita Y yo creo que ya Pedazos de oreja Así Y yo creo que ya Me está diciendo el cuerpo Macarena Relaja Relaja La regla Muchas veces Sabéis que con la regla Pues no Puede ser que Todo mareada O todo de cabeza Pero no La regla Termina hace fin de semana Con ella Así que eso Va a ser que no Pero es eso El cansancio Entendido al pan Bueno Las lentejitas Tiene una pinta Súper buenas Y el martín Ta 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 Bueno chicas Que me llaman Ahora os enseño Aquí veis una lenteja Es que sale encima Y la sucia de momento Bueno Lentejitas Y la Choyito como veis Y la Y la oreja La oreja en trozo Y aquí está En el ucia también O sea que Y alejón Ya se ha llevado el suyo Así que vamos A comer Que está Mira Que pinta Buena chica Bueno pues son las Ocho de la tarde Perdóname Pero es que se me ha ido La olla totalmente Y pues nada Como veis Estoy aquí recogiendo Un tendedero Porque otro Ya lo he doblado aquí Estos son pijamas Para que se pongan ahora Que se están duchando Y Esta Tengo todo Todo vamos Descolocado Descolocado Así que no sé dónde poneros A ver si ahí Espero no se me caiga El móvil Porque me puede dar Los setemales Bueno Estoy aquí recogiendo Que vamos a A cenar Que va De estos de De Mercadona Que nunca lo he comprado Y cada bolsa Cuestan Dos euros Cada bolsa Estaba leyendo Cómo se hace La bolsa Y ya está Y luego Compré también Rejo Estoy aquí descongelando Que echaré un poquito De pimentón dulce Un poquito de aceite Y el miltón Esto es como Pulpo a la gallega Y esa va a ser Nuestra cena de hoy Y Mira Lo bueno de los De los dos Déjalo y cariño Que la gente se ha duchado Lo bueno de los dos Que os estoy enseñando Lo que Estamos poniendo Estamos cenando Y como nos enseñé La conca de Mercadona Pues por aquí Os voy sacando Por lo que Lo que he estado comprando Ya que no la Ya que no la grabé Bueno pues así Y esa viene otra ¿Qué? Anda ya te vale Es otra opción Y pues nada Aquí Doblando Y doblando Ropa ¿Qué? A tú y a ti Porque a mí sí Ya tengo que ducharla Yo porque no el pelo Y además que con 6 años Todavía no Pero muy chica todavía Con 6 añitos Alejandro con 9 Sí Alejandro con 9 Pelucía con 6 Aunque si se ducha Los dos juntos Sí Se ducha ella No hay problema Pero como se está duchando Cada uno Individual Pues Eso Tengo que limpiar La fridora Para cambiar El aceite Que yo que la voy a limpiar Mañana Para comprarle Me hace más vida Para haber cogido Una garrafa De 5 líquidos de girasol Bueno Cabeza mía Bueno Ya el lunes Como iré a comprar Otra vez Para toda la semana Por la limpio Ahora Mañana la limpio La tengo limpita Y luego ya El lunes Con a toda la compra Para toda la semana Pues Le echo el aceite Y fridora nueva A ver Y a lo mejor Me preguntáis ¿Y cada cuánto tiempo Tú cambias la fridora? Pues Depende Depende de Esto es como todo Depende del uso Que le des Que le des cada uno Depende de Cómo la uses Es depende A ver Yo A lo mejor Si la uso mucho A los 15 días Si a lo mejor La uso muy poco Al mes Depende de Del uso Que tú le des A veces que En una semana No frío nada O mejor Unas patatas fritas O Otra semana Que a lo mejor Uso tres veces O También depende Del uso Pero En cuanto que lo veo Rejo Como pulpo ¿Estás echado su delante? Sí Apagame la luz Por favor Del baño Que no gratis Es que Alejandro Y ahora salí ya Le huele al hombre ¿Qué mi vida? Voy a jugar al Madrid Ahora te ducho cariño Pues voy a jugar al Madrid Ahora ¿Qué haces aquí? ¿A qué hora juegas al Madrid? Eh No sé Tocatros pies Vaya Madrid Y te no sabes Cuando juegas su equipo Pues yo sé que no lo sé Amor Y bueno Deciros Que aquí me veis Un poco así Más entera Mirad A mí sí ¿Lo veis? Quita Después de Trece meses Esto ya Yo creo que Ha vuelto a su ser Más No puedo pedir O sea Ya Menos que no te ven Es que se me está Zona el móvil Para antes A ver Sí Yo creo que después De trece meses El peso Ya he llegado al peso Cuando me quedé En balanza de Martín De verdad que yo Adegacé Cinco kilos Porque estoy Comitando los Tres primeros meses Hasta casi los Cuatro Y Adegacé Cinco kilos Pero yo estoy En mi peso normal ¿Qué pasa? Hombre La tripa Tanto Era un poquito Grandita Tampoco Mucho Pero a ver Después de Tres embarazos A su Término Uno No llegó al término Pero también Me creció la tripa Un poco Y bueno A términos Fueron tres embarazos Ha sido tres embarazos Pues estoy bastante contenta La verdad Mi ropa Ya me vale Pues bueno ¿Qué adelgazo Un poquito más? Pues adelgazo ¿Qué me queda así? Pues me queda así Yo A ver Siempre es bueno Como siempre Hacer deporte Comer muy sano En mi casa Vais a ver Que fritos Poca Poca cosa Si hago naves Lo hago en el horno Si hago empanadillas Las suelo hacer en el horno Si hago cocletas Hago yo las cocletas O sea Bueno Ahora lo vemos Ahora me da Bueno Tiene salchichas Tiene salchichas Estás escuchando Vale Tiene salchicha Ya vais Ya a ver Ahora me he merendado Un platanito Me he merendado Porque ya Era las siete y pico De la tarde Cuando una se acuerda De merendar Y digo Venga Aunque sea Un platanito Me como Que ahora A mí A mí Me da pena A ver Me da pena Si es como que Joder A cada A quien nariz Se le importa De como Este Los demás De El Meterte con el físico De una persona No es salchichas Si es salchichas Bueno Ahora vemos Lo que Lo que le hago Ay Raro que no tenga Dios salchicha Bueno Eso de que A A Tamara Ahora de Clarice La digan Que es que Estás gorda Que es que No sé Que es que No sé cuánto A ver Que hace un año Ha dado a luz Que Dos años Y poco Ha tenido Dos embarazos Jolines Dejar a la gente Tranquila Pues si Esa chica Está a gusto Con su cuerpo A su marido Le gusta Y tal Y las analíticas Salen perfectas Y no sé qué Bueno Pues Dejar la mía A la muchacha Ahora está Haciendo gimnasia Que si Comiendo más sano Que Pero bueno Alejandro Déjalo por favor Mejor dejarlo así No toques nada A ver Ehh Ejercicio Pues esa chica Era Ejercicio Pues con sus hijas De acá De al parque Corriendo el gas De ella Yo Por ejemplo Que si me doy caminata Para el colegio Puedo para el colegio Hago mi casa Subo escaleras Bajo escaleras Si me da tiempo Llego a Martín Antes de buscar Los niños Para el colegio Luego vente Luego lleva A unos A casas A casas Escolares Que si Que si No sé qué Y hay Para voltar al colegio Igual Que yo Baja Te cuesta Sube Te cuesta Entonces La gente esta Que habla de más De que Dice Es que va la vida Es que no sé qué Es que no sé cuántos Para que esas personas Que están hablando Están criticando A otra youtuber O a A gente Que hacemos vídeos Esas personas Esas personas Es que tienen una vida Súper bien O sea Son gente deportista Son 90-60-90 Son guapísimas De las muertes Que hacen Eh Criticando Que se vayan Que se vayan A unos De modelos Que se vayan De actrices O que se vayan Que hacen aquí viendo Que para nosotros Mucho mejor Pues nos hacen Visualizaciones Y súper bien Pero es que a mí me dio pena Un directo que hizo Llorando a la muchacha Bueno encima Que cuando dio a luz de mía Cogió depresión Y Y No sé Si este vídeo Te llega Tamara Muchos besos Y Que digan Que digan Que digan Da igual Por ejemplo Verdelis Tiene Buen cuerpo Pero ya Demasiada Delgadez A mi gusto Sinceramente Demasiada Delgadez Ha tenido Fújate Pues Cinco brazos Y uno de ellos Gemelar Pero su constitución Así O sea Es que Es que Cada uno Tenemos nuestra Constitución Yo Cuando me quedé Más De mi mayor Estaba mucho Más delgada Lógicamente Y me decía Mi hermano What Te va a quedar Gorda No sé Y yo Pues me quedo gorda Pero tengo a mi hijo A mi me da igual Luego recuperar Mi cuerpo O tal Y me lo tuve Con 23 años O sea Bueno me quedé Más con 22 Y con 23 Tuve Alejandro Y yo nunca Mi madre Cuando tuvo Mi mamá mayor En los 23 kilos Y con los 23 kilos Se quedó No fue capaz De quitárselo Yo tengo una suerte Que me he quitado Los kilos De los embarazos Pero Eso sí Me suena Algunos kilos Pero ya tenía Yo esos kilos Y que Mis constituciones Es así Y es así La de Tamara Es así Es así La de Verdelila De Steffi Es así Es así Cada uno Nos tenemos Que Querer Tal y como somos Y que lo que no nos quieran Lo que no nos quieran ver Pues que no nos vean Sinceramente Si no te gusta un vídeo Pues esa persona Te da asco Porque dice que estás gorda Pues que ¿Para qué narices Ves el vídeo? Pues que no lo vean Así que nada Ya me he encendido Es que tenía que decirlo Porque era como Por favor Que cada uno Tan Así que bueno Que Muchos besitos Para todas Los enseño luego ya la cena Que voy a terminar De recoger todo esto Voy a duchar a Lucía Voy a terminar De recoger un poquito Voy a hacer la cena Y ya luego os enseño La cenita ¿Vale chicas? Bueno Pues ya he hecho la cena Mirad como es lo del kebab A ver si lo veis ¿Lo veis? La carne Viene cebollita Viene zanahoria Entonces yo lo que he hecho Los rollos estos He echado lechuga Y le he echado esto Y Pues a ver que tal Iba a echar tomate natural En taquitos chiquititos Pero es que me está Martin protestando Porque ya quiere Subivi con cereales Y Ya ha cenado él Le he dado unas chichillas Y ahora se va a comer Muy bien con cereales Son las 9 y 20 Y bueno Se hacen de lo de Aquí El rejo Con un poco de pimentón dulce Aceite Y al micro Una de las que me fuera pulpo A la gallega Y esta es nuestra cenita de hoy Y luego Por nada Lo que queda en el postre Una pieza de fruta O un yogur Una tilla O a lo mejor A veces que no quieres nada Y ya está Y no comes nada Y esto a ver Esto ya está Mira Oh Que pinta Y bueno chicas Ya me despido De hoy Y que paséis Buena noche Un besito Y hasta la próxima Y ya está Y ya está